Yo voy a permitir esto y esta es la palabra en que Dios me la dice el Señor Yo voy a permitir esta catástrofe que va a venir en el mundo en estos meses Este benediciano Pero para que mi iglesia sepa que yo estoy a las puertas Para que mi iglesia entienda que mi palabra se va a cumplir Para que la iglesia sepa que Cristo viene pronto Antes que termine el 31 de diciembre Habrán de remontas, habrán gritos de dolor Habrán lloros en diferentes partes del mundo Habrán grusias y tribulaciones en diferentes partes del mundo Gobiernos van a colapsar Sistemas sociales van a colapsar Porque Dios va a meter su mano Pero la iglesia de Cristo Va a estar en paz Porque Dios sostiene su iglesia Porque Dios guarda su pueblo Y la iglesia cuando oiga todo esto que va a pasar La iglesia va a estar alegre porque sabe que es un redentor Viene por Dios Aleluya Aleluya